hola qué tal cómo estás mi nombre es lander estás en el guardián de la tierra y en el vídeo de hoy vamos con algo que muchísima gente de los que me seguís desde hace mucho tiempo queríais ver es cómo está el bosque de alimentos y bueno tengo que decir que hemos venido a podar con mi fiel amigo bob que lo tenemos aquí y bueno algunas cosas estoy muy orgulloso de cómo han ido cómo están evolucionando y cómo están creciendo por ejemplo pero en algunas otras pues bueno el hecho de que ha llovido muy poco él también tengo que digamos ser honesto y no he venido todo lo que tenía que haber venido sobre todo en las épocas de más calor cuando menos ha llovido que tenemos que haber venido aunque sea a regar un poco pero por circunstancias de tiempo trabajo me ha sido imposible pues claro algunos árboles los hemos perdido sobre todo los más jovencitos pero aún así me apetecía enseñaros cómo está a día de hoy todo cojo la cámara me doy una vuelta y os lo enseño todo bueno aprovechando que estamos justamente al lado de la caña de bambú o el bambú gigante que tengo yo es el old ami esta es la variedad de bambú que tengo tengo que decir también que mucha gente que dice a tienes un bambú ten cuidado son muy invasivos se va por todo bueno este es un tipo de bambú que le llaman clomper los clomper son los que no se van y empiezan a brotar de por todos los lados sino que estos cepellones se quedan en el sitio y este de aquí por ejemplo lleva ya unos cinco o seis años y no se ha movido del lugar en ningún momento se ha ido a otro lado a crecer ahí tenemos otro justamente detrás pero ese también lo hemos sembrado lo hemos plantado allí mismo entonces como podéis ver después de tantos años estos bambú se han quedado exactamente en el mismo lugar en los que los sembré y no hay ni una de las ramas que se haya desplazado o esté buscando bueno empezar a colonizar o hacerse invasiva de acuerdo se llama old y nami es una variedad de bambú que las cañas al final se tuercen un poco como veis se van torciendo un poquito no son de estas tan tan rectas pero sí que pueden llegar a tener un diámetro aquí de hasta 8 a 12 centímetros aproximadamente y luego de altura podrían llegar incluso hasta los 15 metros mirar qué chulada mi hotel de insectos pero bueno lo he dicho no hace tanto tiempo que no he venido que se nota que con el viento me ha tirado pues algunos palos en el suelo como eran todas las tablillas de palet teníamos allí un montón de niditos con abejas en estos orificios que habíamos hecho con las cañas de bambú o con las cañas comunes de río que tenemos aquí y bueno con el viento pues nos han desparramado un poco por el suelo algunas estructuras de piedra también así que bueno habría que hacerle un pequeño mantenimiento sin ninguna duda estoy interesado en saber si alguna vez aquí ha entrado algún murciélago a vivir mucha gente me ha preguntado a ver si los octeles de insectos son efectivos bueno deciros que aunque no lo creáis dentro de los agujeritos estos pues hay nidos de araña en verano sobre todo las avispas solitarias lo taponan con fango y se esconden ahí dentro de cada uno de estos tubos van haciendo como pequeñas capas también tenemos bastante en la terracota se suelen también poner muchas avispas muchas abejitas pero si tienes un ecosistema tan grande o tan diverso como el propio bosque alimentos pues los insectos más que venir aquí a buscar un refugio se ponen en cualquier otro lugar que les pueda apetecer de toda esta zona que tenemos disponible para ellas justo al lado del hotel de insectos tenemos este precioso zapote blanco mirar qué chulada qué bonito está y tengo que decir también que es muy importante este arbolito que tenemos aquí tiene aproximadamente cuatro años y los últimos dos años no le hemos regado absolutamente ninguna sola vez ha vivido y sobrevivido y está así de precioso con las mínimas y pocas lluvias que hemos tenido digamos a lo largo de estos meses y la verdad sinceramente no pensaba que pudiera ponerse tan bonito y tan precioso un árbol así como este el zapote blanco bueno y aquí tenemos exactamente la misma variedad pero de este estoy especialmente orgulloso porque hace cuatro años no llamamos para cinco años creo este lo sembré de semilla era hace cinco años una semillita así de grande y mirar ahora me pasa por encima de la cabeza varios metros además está súper frondoso es la misma variedad que el zapote blanco que tenemos justo ahí detrás al lado del hotel de insectos lo que pasa que éste al ser de semilla no ha estado injertado no sé exactamente si los frutos que vamos a obtener de esta planta van a ser buenos o van a tener algún tipo de bueno de efecto no que se queden pequeños o que ni siquiera nos llega a producir así que fue es el motivo por el cual yo compré en un vivero este de aquí está yendo más despacio pero con bueno con buen ritmo y en el momento que yo vea que este de aquí no produce o por alguna razón los frutos no son de la calidad que uno esperaba podríamos siempre injertar de este de aquí y colocárselos a este de acá así que nada simplemente tener un poco de paciencia otra de las cosas por las cuales estoy muy contento es de esta variedad de planta que tenemos aquí que no es nada más ni nada menos que la lavanda por supuesto estamos en la época de frío las flores ahora mismo no las tenemos en breve cuando empiecen las calores explotará en flor pero antes de eso vamos a darle una pequeña poda muy rústica aguanta perfectamente y simplemente con que la cuides el primer año como mucho dos años a partir de ese momento ya te puedes olvidar de ella no hace falta que la riegues y mirar qué esplendorosas se ponen y qué grandes lo mismo pasa o exactamente igual de rústica es el romero el romero es una de las plantas por excelencia en el mediterráneo súper medicinal tiene unas propiedades medicinales buenísimas tiene un aroma bestial yo para la cocina también la empleamos bastante así que también muy recomendado el tener nuestras plantas de romero son plantas que para crear un bosque de alimentos en el cual necesitamos estratos más abajo no requieren prácticamente de ningún tipo de cuidado más que alguna poda y un poco de riego justo al principio después son plantas que por ellas solas se van a adaptar sin ningún problema al igual que como podéis ver aquí aquí y otra que tenemos por allá atrás las aloe veras tengo esparcidas por todos los lugares y es una planta increíblemente rústica y también lo dicho muy medicinal y se puede utilizar para bastantes remedios para la huerta bueno y aquí tenemos el clavel del aire una de las plantas también muy especiales de las cuales tenemos aquí en casa en el bosque alimentos es una planta que no necesita ningún tipo de sustrato no se tiene que poner tierra simplemente la colocas en un lugar o la atas en algún lugar en el que tú tengas preferencia a poder ser no en el sol directo porque el verano lo pasaría un poco mal pero sí que a semi sombra están excelentes y bueno llegan a sacar unas flores preciosas y de ahí viene el nombre de clavel del aire una planta increíble y no creo que este tipo de plantas las puedas tener en cualquier lugar del mundo necesitan supongo una climatología y una humedad concreta para que puedan sobrevivir sin ningún problema y sobre todo eso sin sustrato y sin riego tengo que decir que estamos en una de las épocas pues menos esplendorosas del año estamos justo en medio del invierno cuando las plantas están adormiladas pero aún así vienes y tienes algunas zonas de verdor tienes por ejemplo aquí lo que es este ayán o arrayan que le llaman también es una auténtica maravilla esta planta por mucho que haya sufrido este verano por muy mal que lo ha tenido en cuanto a sed podéis ver que está otra vez empezando a sacar sus botones de flor y en breve vamos a poder consumir sus frutos que están riquísimos qué os parece si os enseño ahora cómo tenemos el estanque hace mucho tiempo como he dicho no ha llovido el nivel del agua no está en su punto ideal pero bueno los peces están la mar de bien como estamos en invierno no vamos a ver ninguno están todos en la parte más profunda están resguardados están digamos en un estado de aletargo es cuando menos comen y cuanto menos los molestemos muchísimo mejor como veis el nivel de agua lo tenemos justo allá abajo tendría que estar un palmo un palmo y medio más arriba yo calculo que aquí ahora mismo nos están faltando unos 4000 litros de agua pero bueno hay bastante profundidad aún tenemos un metro veinte de hondo entonces hay agua de sobra y estoy con la esperanza de que en las próximas semanas meses nos llueva entonces el nivel venga por el efecto de la lluvia un poquito más alto y no tener que llamar a un camión para que nos acaben de rellenar lo que me falta ahora mismo vamos a tener paciencia y vamos a ver si lo podemos conseguir como podéis observar el estanque está muy frondoso ahora mismo tenemos un montón de de totora no esta planta que tiene como una especie de puro arriba del todo se lo tiene ahí arriba tenemos también lo que es el papirus enano es el papiro pequeño entonces se le llaman papiro falso también y allá atrás tenemos los papiros gigantes no hacen una bueno es con el que se hizo los primeros papeles de la historia creo que se hicieron con el papirus con el papirus que tenemos justamente allá atrás así que ahora cuando empiece un poco el calor y ya no tengamos tanto frío y los peces estén algo más espabilados voy a tener que sin ninguna duda meterme vaciar un poco la cantidad de plantas acuáticas que tenemos aquí vamos a ver si podemos regalar o podemos vender algunas plantas porque en realidad son demasiadas y no necesitamos o no hay la necesidad del por qué tener tanta planta si los peces tendrán mucha más libertad así que bueno vamos a seguir en cuanto a los frutales de hueso como veis los acabo de podar están bastante bajitos los hemos dejado a una altura que sea muy cómodo el poder llegar y coger sus frutos como sería este nectarino que la verdad hace unas nectarinas buenísimas lo mismo con el peral tenemos allí dos eso es un pedal también tenemos dos perales también los hemos rebajado bastante aquí teníamos un caqui que también lo hemos llevado muy abajo y hay que pensar que aunque estos árboles están chiquitines están bastante bajos es sobre todo porque no las estamos regando están prácticamente los últimos 23 años sobreviviendo a las inclemencias del calor la falta de lluvia pero yo tampoco los estoy regando así que los que sobrevivan van a ser unos auténticos campeones y los que no pues no habrán pasado la prueba aquí tenemos este también es uno de los abuelos este creo que fue el primer árbol que puse aquí mirar qué pedazo de tronco que tenemos ya y bueno es un albaricoque a mí el albaricoque me encanta la única pega que le tenía el albaricoque que te hace toda la fruta de golpe y te lo tira todo prácticamente a la misma semana cuando empieza a madurar el primero al cabo de una semana ya ha madurado el último fruto así que en una semana lo tienes que consumir absolutamente todo bueno ya las quiero enseñar uno de los pequeños desastres que ha pasado aquí y fue la última nevada el último invierno teníamos un pequeño invernadero aquí en la cual había unas pitayas que aún están ahí alguna que ha medio sobrevivido pero el peso de la nieve que tuvimos pues me tiró todo esto abajo y la verdad sinceramente ya tendría que estar retirado recogido y todo puesto en el reciclaje pero no he tenido tiempo a ver si ahora el mes que viene con un poco de ayuda de mis hijos venimos retiramos todo lo que tenemos aquí que es un auténtico desastre y podemos repoblar esta zona aquí con algún arbolito nuevo así que bueno cosas pendientes que nos quedan y mirar esto qué chulada el color de esta planta que es tan llamativa tan morada no es el color color digamos original normalmente tiene un color verde clarito muy bonito y esto es una planta de pitanga hace unos frutos buenísimos muy chiquitines pero tienen un sabor entre mandarina y no sabría qué decir bueno la pitanga no tiene una otra definición que es pitanga no está buenísima es una cosa que aconsejo a todo el que pueda poner una pitanga en su vida que la ponga porque es espectacular porque se pone de este color morado tan intenso bueno es una planta de las zonas subtropicales le gusta el calor no soporta el frío prácticamente para nada entonces en mallorca cuando nos llega la época de frío la planta para protegerse del frío se pone de este color tan precioso llega a un punto en el que a finales de febrero tira las hojas pero de repente vuelve a rebrotar con muchísima fuerza suele hacer bastantes flores y cada año estamos cosechando muchas más frutas de este árbol tan exquisito bueno justo detrás de mí lo que tenemos es una feixoa también conocida como guayabo del brasil hace una fruta con un sabor tan especial es así chiquitín de color verde y cuando está en su punto de madurez se lo puedes comer entero y de verdad se me hace la bota boca agua solo de pensar en el sabor que tiene la feixoa tiene un crecimiento lento la verdad que es bastante rústico y sobre todo algo muy importante a la gente que le encanta o le gusta muchísimo lo que son las plantas tropicales esos sabores especiales con un toque ligero hace ácidos y no puede tener porque en sus casas o en sus países o en su región las temperaturas son demasiado frías la feixoa lo bueno que tiene es que es capaz de soportar hasta menos 12 grados de temperatura así que es una manera de poder llevarte un pedacito del trópico a las zonas más frías bueno y ahora voy a enseñar un arbolito que es muy especial también para mí pero también para un amigo que es suscriptor del canal le encanta esta variedad en concreto esta variedad de árbol se llama galta verme que traducido al castellano sería como mejilla roja es porque el fruto que hace que es un albaricoque tiene pues eso no es una esfera amarilla pero siempre tiene como una zona rojiza que simula un poco lo que es una mejilla roja y bueno le llaman sagal de verme es una variedad local de aquí de mallorca la hemos podado un poquito para tenerla más baja estaba bastante más alta y bueno estoy seguro que a partir de este año ya va a empezar a ser productiva ya que es el tercer año que la tengo y como digo todo lo que tenemos aquí prácticamente sin nada de riego bueno mirar esto que fea se ve esta planta en invierno y qué preciosa es en verano la caña de azúcar si apartamos un poco esto podemos apreciar aquí aparece porque son las cañas y de aquí si lo partimos la verdad que es deliciosa una caña de azúcar para cosecharla y disfrutar su máximo esplendor el sabor dulce que tiene que realmente es muy muy dulce hay que esperar un año a partir del primer año una vez que la digamos el tronco tiene la madurez de un año va a tener pues ese dulzor bueno al máximo nivel la verdad que es una auténtica maravilla se reproduce muy bien y también se adapta perfectamente a climas parecidos al mediterráneo con inviernos un poco fríos veranos secos y con muy poca agua también siempre vamos a ir cosechando mirar el perro también es algo que le gusta aunque no hay que comer azúcar pero le gusta otra de las plantas o arbolitos que tenemos aquí en la finca que estoy contentísimo de tenerla y que hace un fruto increíble se adapta muy bien al clima tanto se hace frío como si hace calor es una planta muy resistente pero eso sí si queremos cosechar unos frutos buenos grandes y sabrosos habría que regarla un poco más de lo que yo estoy haciendo pero aún así es una campeona y está aguantando el tirón muy bien se llama el guayabo no la guayaba está digamos sería la guayaba amarilla hay guayabas de muchísimas variedades de la rosa la verde está en concreto es la amarilla entonces dependiendo el país del país en el que estéis vais a tener diferentes tipos de variedades y de colores deciros que la guayaba amarilla se adapta muy bien en las zonas de mediterráneas en las que tenemos estos cambios de temperatura y lo que es la guayaba cubana creo que le llaman que por fuera es verde pero por dentro es rosada esa también aguanta muchísimo no porque yo la tenga si no tengo conocidos que la tienen y están plantas espectaculares y los frutos sabrosísimos bueno y una vista general de cómo está todo el panorama como veis por poco que ha llovido en la época en la que estamos tan fría y en la cual no es que estemos en el mejor esplendor pues seguimos teniendo el bosque bastante bonito y ahora estamos a punto de empezar a ver los rebrotes de algunos árboles como serían los almendros así que bueno aquí tenéis un pequeño resumen de lo que es de lo que es y de cómo está el bosque alimentos espero que os haya gustado muchísimo el paseo por cierto también aún tenemos algunos naranjos que enseñar algunos limoneros y bueno hay alguna cosa más pero está a punto de ponerse el sol aunque vosotros en la cámara lo seguís viendo bastante claro y bastante de día yo gracias a la magia de la edición estoy haciendo de que parezca algo más de día de lo que es en realidad así que no voy a poder grabar durante mucho más tiempo así que me voy a tener que despedir de todos vosotros no sin antes deciros cuida de la tierra que la tierra cuidará de ti nos vemos en el próximo vídeo